La chica de buen apellido, lindo barrio, familia bien, estudiante universitaria, no sé si hay un perfil de ladrón o cómplice de ladrón o encubridor de ladrón. Lo cierto es que aparentemente el novio andaba choreando departamentos de abuelitos y Pájaro Fernández fue a ver a la madre y dice, no mi nena, es universitaria. Hasta las manos. Está haciendo una carrera barra. Tremendo. Pobre madre. No sé ni yo ni yo quién es el novio. Pobre madre, por Dios. Y después salieron las escuchas. No, las escuchas son terribles porque pareciera que hablasen de un trabajo común y corriente. Te digo, la madre de Chesa no tiene nada. No tiene nada de Chesa. No te aguanto más. No te aguanto más. No parás. No parás. Estoy organizando. Ah, estoy organizando. Huevos blancos, huevos dorados. Ah, bueno, si es para lo de la noche, bien. Acá todos trabajan atrás. Por eso hasta para aquí. Bueno, le digo. Justo agarraste el que no. La cheta, ¿eh? Justo agarraste el que no. No, Juancito trabaja. La cheta y la madre. Fíjense que el personaje y el novio que robaba en realidad, no, de malo, para tenerla a ella como una reina. Ah, era por eso. Ah, romántico. Es conmovedor, fíjense. Es que le... De mar a blanco es una chica bien, de belguerano, estudiante de relaciones públicas en la UAD y todo. Pero, además, esta joyita es una piba chorra, quien junto a su media naranja podrida formaba parte de una banda que se dedicaba a robarle a jubilados. Y por eso está sofre. Escuchemos los tiernos diálogos que detectó la policía entre este par de doblemente enamorados. Enamorados entre ellos y enamorados de lo ajeno. ¿Qué onda? ¿Seguís que había ahí? Sí, va acá, guardada. Estoy acá. Pero sí, se fue la vieja. Se fue y salió. Estamos por romper. Ah, van a entrar. Se fue la vieja. ¿No hay nadie? Sí, se fue. Se fue. ¿No hay nadie? No hay nadie. No hay nadie. Y pero, boludo, ¿sabés a quién la vuelve? Cierra Quilombo. Cierra Quilombo. Tenemos una casa re linda, todo. Entramos hasta el comedor y no pudimos entrar. Se recataron los tíos. No tuvimos que ir. Inventamos a otra, no pudimos. La tercera que fueron me dijiste que estabas entrando. ¿Qué pasó? Sí, no, estaba re incomada. Sí, me va mal que volviste, porque estoy como nerviosa y ansiosa. Es como que, no sé, como que... Otras veces estoy tranquila, ¿viste? Tipo, me duermo. Yo tranquila, entre comillas. Pero esta vez como que no, quería que venga. Te van a reventar la trompada. Tras las reveladoras escuchas telefónicas, fue interesante oír las palabras de la escandalizada progenitora de esta rubia pebeta, porque como corresponde a una abnegada madre, la mujer pintó a la nena como un tesorito de la más recoleta casta porteña, incapaz de entreverarse con un malandra de baja estofa. ¿Dónde lo conoció a este joven? Yo no le puedo decir, sí, 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 escúcheme. Yo me entero hace un mes, usted sabe cómo es todo esto. Usted tiene su hijo adolescente, que ella, bueno, tiene 22 años. Una nenita, obviamente. De repente es una chica muy de la casa, muy de la familia. Sale y usted no sabe a quién conoció este chico. Un tal, tato, teto, tusto, no sé cómo se llama. No sé nada, no sé nada de nada. No conozco nada, no sé nada. Yo la vi que la vino a buscar. Agarré la auto y ¡uh! ¡Nurie! ¡Pim! Hace un mes que yo vi que él vino a buscarla y bueno, pero qué me voy a imaginar que este chico andaba en esas cosas. Algún gato encerrado hay. Pero resulta que la mamá de Tamara tampoco es tan inocentona como pretendió vender ante las cámaras, ¿viste? Porque si bien la veterana actuó como pudo su desconocimiento de la delictiva cuestión, otra vez aparecieron en escena las escuchas telefónicas para dejar en evidencia ahora a la madre de la criatura, cuya clara sapiencia de la porquería en la que estaba inmersa la nena es manifiesta. Hola. Hola, mamá. Hola. Sí, también. Escúchame. Eh, no. Tengo un poco de miedo de ir porque tengo miedo que me pregunten por Emanuel, que sea la brigada que lo está buscando Emanuel y que quede pegado. Está hasta los huevos. Ah, pero puede inventar cualquier nombre de otra persona. ¿Por qué tiene que ser de él si no tomaron el documento de él? Bueno, mamá. Bueno, mamá, pero si me están siguiendo porque lo buscan Emanuel, ¿entendés? Bueno, pero se va a descubrir camino. Tampoco no te puedo torturar ni presionar, porque si no lo conozco. Pues, negate, vos no lo conocés. Pero si me siguen, si me están siguiendo. No importa, igual, ¿qué te importa? No se puede torturar la gente. Nadie se puede obligar a decir lo que vos no querés. ¿Por qué decís eso? Si es la brigada, es groso, mamá. No conoces. No me van a torturar, obvio, pero me van a decir, mirá, señorita, mire, señorita, la venimos viendo que viene con este chico hace unos días, le venimos siguiendo los pasos. No entiende nada. Queremos ubicar a este chico. Ah, bueno, problema de ustedes, ubíquenlo a ustedes, yo qué sé de él. Lamentablemente es así. Tienen que decir, no, es un chico que me acompañó en una salida de un boliche y punto, y nada más, no sé más. Sí, pero si me tienen siguiendo, bueno, pero te das cuenta que yo también no sé algo sospechoso. Que la chupe. Encima, a esta madre coraje de Lampa la escracharon en otra escucha, aconsejando a Emanuel, el rufián y noviecito de la nena, sobre la mejor forma de llevar adelante la relación con su hija. Siempre entre choreo y choreo, obvio. Chame. ¿Qué? No tenés que hacerle comparación a Tame, sos un tonto, con las novias anteriores, porque vos sabés que ella es obsesiva con las novias anteriores. Sí, no, pero Ana. Y le voy a casarse a la pareja, vos no tenés que mencionar a las novias anteriores. La verdad, Ana, no sé qué hacer con tu hija, Ana. Tiene el síndrome de Tafal de Gaber. La verdad, todo lo que hago, no le viene nada bien, Ana, no le viene nada bien. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¿Me entiendes? Ella quiere estar ahí todos los días de joda, y yo la verdad, tipo otras cosas, yo quiero empezar mi futuro, ¿me entendés? ¿Qué personalidad que tiene? La verdad surge en una segunda parte de la escucha, donde la madre de la blonda, charlando con el jefe de la banda de los robabuelos, entiende que su yerno es delincuente y se dedica a robar. Estaba saliendo a Chorial para irme a vivir con ella y tenerla como una reina, ¿me entendés? Sale y usted no sabe a quién conoció este chico, no sé nada, no sé nada de nada. Y que vos veas que yo la amo y que la cuido, y que la voy a tener como una reina. No tenés que hacerle comparación a Tame, yo soy un tonto con las novias anteriores, porque vos sabés que ella es obsesiva. Después van a sacar que vaya a robar más veces y lo van a agarrar. No sé nada, no sé nada de nada. No, no, obvio, obvio que sí, pero bueno, la libertad de última, pierde uno, sufre uno, ¿me entendés? ¿Sabés qué corte te pegó? Tampoco soy un cachivache, ¿me entendés? A lo que voy. No es que yo me arriesgo mucho, obviamente arriesgo, pero es un laburo que, si sos inteligente, es muy fácil, ¿me entendés? Yo pienso que directamente es una mafia. De esta manera, la vieja de Tamara quedó metida hasta las pestañas en el asunto y a disposición de la policía. Y como frutilla del postre justamente a la joven hija de su mamá, le secuestraron 70.000 mangos cuando fue detenida junto a su noviecito y siete secuaces. Todos sospechados de haber llevado adelante unos 15 robos violentos a personas de la tercera edad. Bueno, la llamaban la banda de los robaabuelos y aparentemente este muchacho, si no era el cabecilla, por ahí andaba. Hay un integrante de la banda que se queja porque se quedó con un viejito de 70 años. No me venga la mujer, no me venga. No, la chica le regaló lavarropas. Sí, no lo pasaba. Viene con ropa de otra gente. Se entrefugada y todo, pero ropa de abuelo, ¿viste? Che, tengo rodelada en el cine. No, me tengo. Te digo que el Emanuel hablando tipo Riova calienta, ¿no? No, pero sabes quién. No hay que decir la chica. No, no hay que decir la chica. Hablando de serio un poquito, digo, esto, a ver, sale en todos los medios. Hemos visto un montón de abuelos con la cara, perdón, realmente desfigurada. Sí, es tremendo. Porque entran a la casa y digo, con el cinismo que habla esta mujer. Como dice, abuelos, no sé. No, pero la jerga que usaban madre e hija parecían las jefas de esas dos. Sí, sí, sabían. Con semejante madre. ¿Cómo no va a salir la hija? Sí. Para vos fijate, la lógica, ¿no? Y cómo para auto-justificarse uno que va a afanar y que hace los desastres, que hace el daño, que hace, porque además eran viejitos, inefenso. No, yo lo hago por ella, para tenerla como una red. ¿Una red y la otra? Una locura. Y realmente lo que me impactó es que la comparación con un trabajo. Esto es un trabajo y si vos lo haces bien, sos inteligente, es fácil. Es buena la investigación del pájaro Fernández que está... Excelente, pájaro Fernández. No le mientas a la gente. La verdad que no hay América Noticias bien con las escuchas y todo, pero el pájaro persiguiendo a la madre por solo. Una cosa que más llamó la atención, dijo un periodista por lo que vi, no sé, es la primera vez que yo le digo que después de 20 años de periodismo policial veo que una novia lo caga, grito al novio cuando está robando. No sé si viste ahí una foto que le grita. Hoy no me pude dormir. Capaz que la mamá soñaba con otro futuro para las pibas. Ir a despedir a Isaías para ir a trabajar extranjero, pero ahora va a ir a Isaías. Sin despegar. Para otra dirección. Para el penal, por unos días. No despegamos.